Marzo y septiembre han sido los dos meses en los que las autoridades no registraron ningún caso de homicidio en Itagüí, lo que ha permitido una significativa reducción de ese delito en este municipio. En 2016 se han registrado 19 muertes violentas, ocho menos que en 2015 en el mismo periodo. Lo que genera una gran tranquilidad y nos demuestra que estamos trabajando muy fuerte por la seguridad de Itagüí. El mes pasado la policía también logró dos importantes resultados contra bandas que delinquían en ese municipio, La Raya y El Ajizal. Estas operaciones sirvieron para disminuir los casos de extorsión hasta en un 63%. Itagüí también ha avanzado en la lucha contra el tráfico y microtráfico. Durante este año se ha logrado la captura de 2.046 personas por venta, tráfico y fabricación de superfacientes. Tenemos planes en la calle, plan candado, puestos de control y tenemos una gran cantidad de amigos del ejército, de la policía, monitoreando la seguridad en todo Itagüí. Durante septiembre los allanamientos realizados en Itagüí dejaron la captura de 51 personas vinculadas a combos delincuenciales.